Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a otro episodio de Cocina Lab. En el video pasado nos preguntaron si podemos hacer biscuits de KFC, así con mantequillas súper ricos y esponjosos, así que mandamos a Jairo a KFC para que compre unos. ¡Abrante, abrante! Hola, buenas tardes. Si me da por favor este, las donitas saladas, esas que no tienen agujero. ¿Cuál es? Las donitas saladas, que no tienen el hoyito ahí en el medio. Que son de manquetilla. Ah, los biscuits. Sí, sí los vi ahí están, pero ¿cómo se llaman? Biscuits. Sí, sí los vi. Ah, biscuits, se llaman biscuits, hijo. Sí, se llaman biscuits. Sí, 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 deme una orden de dos, por favor. Pero bien sabrosón, así. Ok, cada disco le ponen 20 pesos, ¿está bien? Sí, 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 me acabo de pagar el patrón. Sí me alcanza. Ajá, ok. ¿Algo más? ¿Te agregaré a tu orden? Es todo señorita, muchas gracias, muy amable. Cierro. Muchas gracias, family, por sugerir el outfit de Jaro. Se puso muy contento cuando lo fui allá, pues allá bar de shopping. Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. Anótalos o si no, aquí abajo en la descripción te los dejo todos. Ok, lo más importante de estos biscuits es la harina. Es muy importante. Tenemos aquí harina de trigo, un poquito de azúcar, un poquito de sal y un poquito de polvo para hornear. Y le mezclamos muy bien. Es súper sencillo, family. Ahora aquí tenemos mantequilla y la metí al congelador como por unas dos o tres horas. Chequen esto. Lo congelamos porque este es el secreto. Lo vamos a abrir por aquí y lo vamos a rayar, así como que si fuera queso. Vean estos pedazos, vean. Vean todos los pedazos que caen. Esto nos va a dar como que una consistencia como que se está desbaratando. Y lo tienen que hacer súper rápido porque si no se empieza a derretir. Chequen esto, chequen esto. No manchen. La pasamos toda aquí a la harina. No tengan miedo de meter sus manos aquí adentro. Y aquí tenemos un poquito de buttermilk. Vean esto. Si ustedes no tienen buttermilk, no se preocupen. Es nada más leche con vinagre. Aquí te dejo una receta. Y le vamos a poner un huevo. Y la mezquita, mezquita. Ahora le pasamos todo esto aquí con mucho cuidado. Y recuerden que nuestro buttermilk o leche con vinagre tienen que estar muy, muy fríos, ¿ok? Van a ver que se va a empezar a hacer como una masa como trabajosa, así. Y ya que esté así, lo vamos a sacar. Y lo vamos a formar en una bolita. Vean esta bolita. Y está un poquito pegajosa, así que le vamos a poner un poquito de harina, así. Nada más poquito, ¿ok? Ahora, para que estos biscuits tengan esas capitas muy bonitas, tenemos que hacer esto. Aplanarla. Lo pueden hacer con un rodillo, pero yo lo voy a hacer con la mano. Y lo doblamos una para acá. Y otro para acá. Es todo. Ahora necesitamos una masa así de gruesa, aproximadamente una pulgada o 1.27 centímetros. Y ya que lo tengamos así, agarramos nuestro biscuit cutter. Los cortadores para biscuits son estos, los que tienen como estas burbujitas que están aquí. Estas son como para dona. Hay tres medidas, yo voy a usar el más grandote. Queremos unos biscotes. Pasamos esta cosa por la harina, para que no se nos pegue. Vean eso. Y aquí vamos a cortar el biscuit. Lo sacamos. Vean eso. Oh my goodness. Y lo ponemos acá. Aquí ya no podemos sacar más biscuits, pero no se preocupen, los podemos hacer bolitas así. Y hacemos más. Bueno, pues con esta masa me salieron unos 8 biscuits normales. Ahora vamos a barnizar estos biscuits con un huevo y una cucharada de leche. Le mezclamos muy bien aquí. Esto le va a dar un color muy bonito encima. Le va a dar ese crunchy y crunchy. Y los metemos en un horno precalentado a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados. Lo dejamos ahí por unos 10 a 15 minutos. Después de esos 15 minutos los sacamos y le ponemos mantequilla de red. Y listo. Tenemos unos biscuits de KFC. Vean este biscuit, pero me vean eso. Híjole, se ve bien rico. Y veo todo el vaporcito. Vamos a morderle. No manches. La mantequilla explota en tu boga. Vean esto. Está crujiente por fuera, pero por dentro está súper. Está súper blandito. Vean eso. Es como masita, pero no está cruda. No manches. Están muy buenos. Te los puedes comer con pollo o tal vez en un desayuno. Con un poquito de huevo, salchicha, queso. Están bien blanditos. ¿Qué es? Comen, cómene. Espero que les haya gustado mucho esta receta, pero yo quiero saber, ¿qué otras recetas quieren ustedes que nosotros repliquemos? Déjame saber aquí en los comentarios. Puede ser una comida de cualquier otro restaurante. Es todo por el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.